Los jefes negociadores de Corea del Sur y Japón se reunirán la próxima semana para discutir el tema nuclear de Corea del Norte, antes de las próximas conversaciones intercoreanas sobre la posible participación de Pyongyang en los Juegos Olímpicos de invierno. Lee Dong-hon, el representante especial para asuntos de paz y seguridad en la península coreana, y su homólogo japonés, Kenji Kanasugi, se reunirán en Seúl el próximo lunes. Este viernes, el jefe negociador de China sobre asuntos nucleares norcoreanos con Yuan-shu, afirmó que hay algunos desarrollos positivos desplegándose sobre la península coreana, aparentemente señalando los diálogos intercoreanos programados para la próxima semana. Kong, quien llegó a Seúl esta mañana para una visita de dos días durante la cual se reunirá con funcionarios de Corea del Sur para discutir sobre Corea del Norte y asuntos de interés mutuo, hizo las declaraciones al comienzo de una reunión con su homólogo surcoreano, Lee Dong-hon. Notimex.